¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué vas a hacer con ese aceite? Mamá, voy a freír un pollo. No, mi aceite no me lo gastes que eso está carísimo. Pero mamá, ¿con qué lo voy a freír? ¿Y tú no sabías que el pollo tiene su propio aceite? ¿Su propio aceite? ¿Y cómo así mamá? Ya yo te voy a enseñar. Mira, con este cuero del pollo va a salir suficiente aceite para que tú prepares tu pollo. Ya vas a ver. Lo vas moviendo y él solito va a botar el aceite. ¡Pendiente! ¿Ya ves? Mira la cantidad de aceite que salió. Con esto preparas tu pollo y todavía te queda aceite. Y esto no se pierde. Mira, chicharrón de pollo. Amiga, bañate. Ay, no, amiga, es que no me quiero mojar el cabello. Entonces, ¿para qué vienes para la piscina? Solo para broncearme. ¡Qué estupida! Bueno, amiga, me voy a meter, pero solo el cuerpo. No me voy a mojar el cabello. Ay, amiga, está rica el agua. Señora, me mojó. ¡Osh! ¿Y entonces para qué te metes a la piscina? ¡Voy! Yo me voy, amiga. Hola, mamá. Hola, ¿está tu mamá? Sí, sí está. Mamá, te buscan. Hola, ¿cómo estás? Señora. Es que ando en mi limpieza profunda. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? El maquillaje que me debes. Ay, el maquillaje que te debo. Bueno, yo ayer pasé por tu casa y te iba a pagar y tú no estabas. Sí, pero yo ayer estuve todo el día en mi casa. Yo pasé por tu casa, pero no te preocupes. Yo hoy en la tarde paso y te llevo el dinero. Pero seguro, señora. Ya tiene dos meses que me debe y estoy cansada de cobrarle. No te preocupes. Yo hoy paso por tu casa. Ven acá, desgraciado. No, no, no. Ven acá, desgraciado. Ven acá. Abre. Abre. Así es la vida. Así es la vida. ¿Qué tienes, mamá? Nada, no me pasa nada. Pero ¿sabes qué? Si me molesta, que en esta casa nadie colabora. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Abuela. ¿Qué? Mi mamá se durmió. Voy a salir, por favor. No vayas a decir nada, ¿sí? Yo no digo nada. Anda, anda, anda. Que Dios te bendiga. Mija, ¿y tú no estabas durmiendo? No, mamá, recién me voy a dormir No, mija, no puede dormir Porque hay que estar pendiente del niño que salió ¿Cómo que salió? Ay, no, 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 él no salió, él está durmiendo Ay, mamá Ay, pero es que él me va a escuchar Y tú, mamá, eres una cahueta Yo no sé nada Al día siguiente Oye, ¿qué haces tú con mi tocadisco? Voy a sacar un repuesto, mamá ¿Cómo que un repuesto? Ven acá Tú no sabes los años que tiene esto conmigo Ay, mamá, ni lo usas No lo uso, pero sí lo usé bastante Y para mí tiene un valor muy bonito Porque te lo regaló mi papá, ¿verdad? Claro que no A mí no me nombres a ese ser Aunque bueno, este fue el primer regalo que él me dio Cuando me trataba como una reina Cuando me quería conquistar Cuando verdaderamente era todo un caballero conmigo No lo quiero votar Cuando a mi mamá le toca limpiar el baño Yo a las ocho de la mañana Yo a las nueve de la mañana Yo a las diez de la mañana Es hora de limpiarlo Mi cuerpo se antoja Mamá, ¿vas a lavar el baño? Sí Y justo cuando lo iba a usar Unos momentos después Mamá, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé Pero no se usa el baño durante una hora Mira John Jairo de la Concepción Ponte Palastros y Blancos Ven acá Dios mío, señor, sálvame Y este niño, ¿será que no me piensa ayudar a guardar las compras? Cuento tres y lleva dos Me acaba de llamar tu profesora Y quiere hablar conmigo Así que mañana me esperas Que nos vamos juntos al colegio Yo cuando mi mamá está durmiendo Pero cuando yo estoy durmiendo Cuando mi mamá ve una planta medicinal ¡Párate allá, hijito! ¿Para qué, mamá? ¡Párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Ay, no! ¡Párate, rápido! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Ay! Otra planta más ¿Y ahora? ¿Para qué servirá esta? ¡Ay, hijito! Tú no tienes ni idea lo beneficiosa que es esta planta ¡Ay, mamá! ¡Me asustaste! ¡Ay, exagerado! Ella cura los dolores musculares Sirve para los huesos Para la migraña Tiene muchos beneficios ¡Ay! Yo pensé que era otra cosa ¡Ay! Cuando lleguemos a la casa Voy a hacer un tecito para tomar todos ¡Ay, mamá! ¡Dos eres loca! ¡Cómo que loca! ¡Resulta! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Vente, hijito! Yo me voy a montar aquí Mamá, con cuidado Mamá, con cuidado Por favor Sí, yo sé nadar, señor Yo sé nadar Sí, yo sé Rácatá, rácatá Señora, ¿usted no ve? Bueno, niña Yo quiero pasar por allí Bueno, ¿usted no ve que la playa es grande? ¡Ay, no me estás gritando, igualada! Señora, ¿usted no está viendo? ¡Ay, no la vi! ¡Ay, hijito! Pero qué rica está la lluvia, de verdad Sí, mamá Está bonito el clima Espectacular ¡Párate acá, hijito! ¡Párate! ¡Mamá, ¿para qué? ¡Párate, párate! ¡Pero mamá, está lloviendo! ¡Párate, rápido! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá, está lloviendo! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Está lloviendo, mamá! ¿Te vas a enfermar, mamá? ¿Qué haces? ¡Ay, hijito! ¡Hasta que por fin la encontré! ¿Y eso para qué es? ¡Ay, hijito! Esta planta Tú se la colocas al champú Y te crece Espectacular ¡Ay, mamá! Por Dios, me asustaste Te vas a enfermar con esa lluvia ¡Ay! Cálmate Que yo tenía días como loca Buscándola Porque el cabello no me quiere crecer Se la voy a colocar a mi champú Para hacerme un tratamiento Y que el cabello me crezca Espectacular ¡Vámonos! ¡Ay, mamá! Por Dios, tú sí eres loca ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó, mamá? No compré tomates Y eso que esta mañana Fui al supermercado Y yo estaba Los tomates, los tomates, los tomates Y tanto que los mencioné Que se me olvidó comprar los tomates ¿Qué haces, mamá? Acá, hijito Prendiendo los inciencios Para traer buena energía Para que haya armonía en esta casa Para traer el dinero Y bueno, para la buena salud Queremos que en esta casa Haya buena energía Que comencemos la semana Con buena vibra, hijo Y para que se te vayan Estos demonios Y te portes bien Pero mamá No es mucho No Pero mi mamá Todos los días Pero mira cómo está todo esto Y asqueroso Ahí está esta cama desordenada Tú sabes muy bien Que eso es lo primero Que tú debes hacer Cuando te levantes No se te van a caer las manos Para que se vayan Las malas energías Y los demonios Hijo ¿Llegaste? Sí, mamá Ya llegué Pero avisa Que entras como escondido Y me asustas Ya sabes que se acerca Mi cumpleaños Y no quiero que me estés Regalando flores Porque yo no soy ninguna muerta Y tampoco nada que sea Para la casa Porque eso lo termina Engañando tú mismo Mamá Ya llegué ¿Dónde estás? Aquí estoy Mira mamá Me compré mi computadora Ay, qué bueno, hijo A ver Mira Ay, qué maravilla, hijito A ver Toma Esta bolsa Está espectacular Para la basura Vieja envidiosa Mira, niña No te da vergüenza Estar mostrando esto en la playa ¿No ves que hay muchos niños Y hombres casados Y eso es un mal ejemplo? Bueno, señora Pero si las tengo grandes ¿Qué culpa tengo yo? Además estoy en la playa No me voy a bañar en suéter Yo sé que estás en la playa Pero hay bañadores más decentes Más tapaditos Míreme a mí Una señora elegante Sin necesidad de caer en la vulgaridad Señora ¿Usted no va a comparar un carro bien? Con un carro de agencia Ay, me estás diciendo Vieja igualada Hijo Ven a comer Hay que agradecer por estos alimentos Así que vamos a hacer Una oración Amén Ya te lo voy a llamar ¡Hijo! Ay, otra vez Ya vas a ver Cómo ha crecido Ya es todo un hombre ¡Voy! Ya ves cómo está de precioso Todo un galán Vieja envidiosa Mamá Está rica el agua Métete No, todavía no Hijo Hijo ¿Dónde está mi traje de baño? Ven a comer Ay, esta cosa Te estás burlando de mi igualada ¿Ya? ¿Te estás burlando de mi? ¿Cómo? Mamá Para que respete esta igualada y esta cosa hijo ven ayúdenme a escribirle un mensaje a tu tía que esta cosa no me deje escribir bien y para qué te pusiste eso se me ven bonitas que le pongo ya te pagué el dinero del perfume y no puedo funcionar esto que esta cosa no me deja presionar bien ah hijo dime ayúdame que no puedo es en serio mamá que no puedes bastante que te lo limpie yo a ti mira hola mamá hijo se acabo el agua anda a comprar una jarrita toma pero aquí falta plata ah si mamá me compro una galletita una galletita una galletita de cuánto barata te vas a bañar hijito si mamá me voy a bañar y tú te vas a bañar con tu amigo si mamá normal eso hacemos los amigos para reforzar la amistad yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel no te preocupes yo me encargo no no voy a poder ir lo que pasa es que estoy enfermo sí disculpa no voy a poder ir cómo que estás enfermo ay no mamá lo que pasa es que no 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 mamá nada yo a ti no te he enseñado a decir mentiras pero mamá no no y diciendo que estás enfermo atrevendo mala vibra y enfermedades para la casa ahorita mismo llamas y dices que si vas a ir llama el plan salió perfecto sí me dio permiso nos vemos allá ya